Música Como super saiyajito me transporto a otra era Donde el rap sonaba duro con un ritmo huaca plera Donde anchando pantalones la vecina de la cuadra costurera No sabía que pasaba, solo ganaba monedas Años dorados de ese movimiento Para grabar un tema solo se usaba intelecto No había presupuesto, mucho menos los instrumentos Todo era más sencillo, era solo entrenamiento A mi memoria se avecinan los recuerdos de los eventos ¿Cuál es el evento? Llamado encuentros Cuando el beat era la base no existían los raperos con disfraces Moracople de los micros en tarima, los tremendos de desfase Masticlan en la familia que lanzó primera frase Aunque a muchos les molesten los primeros personajes En poner el rap en alto fuera de mi lindo valle Va pa' la calle, pa' los de siempre Pa' los que sienten que el doble H cambió su forma de vida Un pensamiento diferente Sigo consciente, momento viejo a mi memoria Resultado de derrotas y victorias Creando rima toda hora, todo para Cuando fluyo sobre el ritmo y recuerdo las historias Con las ganas que ponía Para mejorar mis rimas y llevarme mis victorias La historia, la historia, la historia, la historia La historia que mame la reina con mi conciencia Si, me la robé por internet Sigo grabando como en tiempos de cassette Un microfeo, culetito y laudifono que de un cajón recate La misma gana, la misma fe Lo hago como siempre desde que empecé También es cierto que me alejé Pero el que sabe, sabe que de esto no me olvidé Solo más viejo, menos tiempo, pero siempre rapearé Gracias por ver el video Gracias por ver el video